Se realizó el lanzamiento oficial de la versión número 2 de la carrera de Trail Running, Reto del Penderisco. El equipo Trail Running Urrao nos cuentan los detalles. La segunda edición de El Reto del Penderisco. La primera edición fue el año pasado, tuvimos mucha acogida, le gustó muchísimo a la gente porque tenemos acá un paisaje maravilloso, nuestras montañas son perfectas para este deporte del Trail Running. Por acá, súper bienvenidos todos los que quieran correr con toda su familia. Vamos a tener cuatro categorías, 5 kilómetros, 12 kilómetros, 22 kilómetros y 37 kilómetros. Bueno, los cupos ya estamos habilitando 450 cupos en total. Las personas se pueden inscribir por la plataforma en Facebook, en Instagram como Penderisco Trail, ahí la encuentran más fácil. Sí, tenemos un número de teléfono en especial que es el 321-883-8754 o en las páginas también encuentran toda la información. Buenas noticias también para los aficionados urraeños y para los participantes que no se sienten con el nivel suficiente de competencia. Esta categoría se hizo especialmente como para que se inscriba a todo mundo, esos que le dan miedo que no soy capaz con 12 kilómetros. Entonces, la idea es que se inscriban a esa de 5, pueden venir las mamás, los papás, mejor dicho, todo tipo de personas puede inscribirse a esa categoría. Va a ser muy plana, no va a haber mucha montaña, va a tener un gran paisaje, pues que se va a recorrer lo que es la orilla del río. Cordialmente, todos invitados. Hay una noticia muy importante para todos los urraeños, es que van a tener un descuento. Muy importante para que lo aprovechen y se inscriban. Desde la montaña del Salado, Runer Family te invita a la carrera del Penderisco en mayo del 2023. Gracias muchachos, Penderisco está el 29 de mayo del 2023, Runer Family presente.